¡Suscríbete! 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 ¡Te meto el tableta! ¡La tuya en el perro! ¡Aplíame! a mi hija que peinada ya salimos ya salimos y acabo de jugar césar perdieron 2 a 0 no vamos a otra vez vamos a luchar aquí y mi papá también vino con nosotros también llegó a jugar a ver a ustedes al jugar y ya que comemos hoy vamos a llevar a los niños ayer que está aquí abajo porque juegan un rato que no tenemos una planeadora o irá yo voy a decir hoy y ahora o irán hoy viene mi papá a ir a los ya no soy yo ya lo era lo que está mi papá llegamos aquí al moho miren ordenamos comida 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 india por primera vez y no like a mí se me hace como que muy salada no estos son unos samosas yo siempre tenía ganas de probar éstas y tiene una este es yogurt como de pin y está relleno de arroz y luego mi papá se agarró un chile que está lleno de arroz y luego los niños se agarraron pizza y césar agarró estos son garbanzos aquel es como pollo en una salsa y el arroz aquel pollo sabe raro que sabe como que le da algo dulcecito ah pero ni modo no quería agarrar comida china y ahora se arrepiente y este niño no madre una mordida esa pizza ni la gastada de dinero me voy a traer los niños a que jueguen aquí un rato mi papá y césar se fueron a echar un masaje allá en unas sillas vamos a meter esta tienda de aquí luego es el que me iré unas bolsas acá que se me hicieron como que se ven bonitas miren ahí tienen mochilitas también tan bonitas mira emily quiere una mochila así a cuánto está ouch se atoró mi demonio ya 25 98 está bonita eso también las floreadas no es malo aquí hay carteras esas carteras están bonitas gafos oh my gosh miren el lobotina es acá 15 99 no está mal esta también está bonita está los zapatos nunca hay de mi talla are you guys finding everything okay today? yeah 20 dolares andale si tienen del 11 wow que milagro ay se me atoró el dedo pienso que por eso cuando estaba chiquilla no salía de tenis porque nunca llevaba zapatos de mi talla y tenía que ponerme de hombres tengo estas mendias botas, hey di onda it's nice está bien grandísima esta tienda de puros zapatos jeez y esa bolsa floreada se me hizo bonita nada más que a veces no me gusta que de aquí está muy chiquito mira nada más que brillantes aquellas zapatos ya me voy nomás vine a ver miren me medía estas, están bien bonitas les quiero enseñar les quiero enseñar ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Méli, ya te ves bien grandota ahí, mija! ¿Hola? ¡Hola! ¡Mira la! ¡Mira la! ¡Ok, esa fue mi turno! ¡Opa! Sebastián, ¿verdad que se va a ir en esa parte también? ¿Puedo ir en esa parte? Uh oh. Uh oh. ¿Puedo ir en esa parte? Ya. ¡Nelo! Es super divertido. Sí. Papá, ¿qué es conmigo en otro juego? Papá, pero ¿qué es $1? ¿Tiene $1 para cambiarlo? ¿No? Para que se suban los dos juntos allá. Oh, I like that. Míralos. Míralos. Míralos, míralos. Estoy masticando chicle. Me siguen, yo y tú. ¿Cómo nos miraríamos, Jizzes, ahora sentados? Ya nos vamos Push number two wow we're home I'm not gonna clean I don't get it I don't get it I don't get it Ya van a ver requetral Y mi cuarto también da igual de sucio Así es los domingos a un tiradero donde quiera Me tomé una siesta Sí, como cuánto tiempo dirías que me dormí? Unas dos horas? No, yo no dormí ya ves No quiero tomar Pero es que te había ido hablando con mi papá No, no dormí ya ves No me siento bien Me siento como que ya me llegó la media gripa Y me fui a dormir cuando me levantaba Me dolía todo esto Y luego me ardía la nariz y decía Oh my god Pero yo sabía que no me iba a escapar de la gripa No hay chocolate Awww, eso es triste No hay más chocolate De rub Le voy a cocinar unos Unos potatoes a César Porque mañana va a trabajar Uh, qué milagro va a trabajar César mañana Esto le voy a hacer papas ahorita con chorizo Si tengo chorizo Pero voy para que lleve de lonche mañana Unos gorritos Si hay chorizo, está bien, está bien Le estoy calentando las tortillas a César Aquí queda la papa con chorizo y huevo That looks good El comalito Les digo que me gusta bien mucho este comalito Calienta re bien las tortillas Hola Emily allá brincando jump rope Ahorita el plato de César Con semejante cebollón Esta cebolla sobró de anoche Estásolar Tampoco el plato de Nuestro Ya déjalo Alguien está celoso, hiren Awww baby Estás orgulloso Estás orgulloso Estás orgulloso baby Estás orgulloso ¿Cómo estás orgullo? Tampoco se morir Tampoco se morir Ya son las 10 y media, ya nos vamos a ir a dormir, bueno, ya me voy a ir a acostar, ya me voy a ir a dormir, no más quería venirme a despedir y cerrar el video aquí, ojalá que les haya gustado y nos vemos en el próximo, bye.